¿De casualidad no les ha pasado algo raro hoy? De hecho, sí. Estaba en la ducha y alguien me dio champú muy amablemente, pero nadie estaba allí. No puede ser. Algo parecido me pasó a mí también. Estaba cocinando y alguien me estaba dando algunos vegetales, pero nadie estaba ahí. ¡Ah! ¡Mi cobija! ¿Alguien te arropó? ¡Sí! ¡Oh, por Dios! Significa que algo está pasando aquí. ¿Creen que pueda ser un fantasma? Podría ser un fantasma. Definitivamente podría ser un fantasma. La verdad, sí. Después de todo es Halloween. Sí, especialmente porque es Halloween. ¿Qué era eso? ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Debemos escondernos! ¿Dónde? ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Onó! ¡Chicos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Chicos, ya se fue. Debo esconderme. ¿Dónde me escondo? ¡El clóset! Chicos, no creo que el monstruo pueda encontrarme aquí. Creo que ya viene. Chicos, estoy armada. Ya tengo un arma. Ningún monstruo podrá herirme ahora. ¿Oyeron eso? Vamos. ¡Shh! ¡No! ¡Uy! ¡Cuánto lo siento! Pensé que era el monstruo. ¡Tío, Greg! No quise hacerlo. Yo solo quería defenderme de ese horrible monstruo. ¡Tío, tío, tío! ¡Es el monstruo! ¡Tío, levántate, por favor! ¡Tenemos que irnos rápido! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡No somos comida! Pero yo no como personas. ¿Qué? Yo solo quiero ser amigo de la gente. No tengo ningún amigo. ¡Claro, seguro! ¡Seamos amigos! ¿Pueden mostrarme cómo jugar? ¡Seguro! ¡Nosotros nacimos para jugar! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Vayamos a jugar! ¡Déjenme ayudarlos! ¡Tío, Greg, levántate! ¡Gracias! ¡Sí, vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Me gusta jugar! ¡Gracias, amigo! ¡Bien! ¡Para nuestra primera actividad te enseñaremos a pintar! ¡Muy bien! ¡Vamos a necesitar! ¡Oh, no, no, no! ¡No hagas eso! ¡No, no, no! ¡Eso es para pintar! ¡No, no, no! ¡Cómo haces eso! ¡Entonces! ¡Ok! ¡Usa tus manos o tus patas! ¡Sumérgelo! ¡Muy bien! ¡Ahora ponlo ahí! ¡Ahora aquí! ¡No, no, no, no! ¡Ponlo ahí en el papel! ¡Escoge tu color favorito! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Estás pintando! ¡Lo hiciste! ¡Lo haces muy bien! ¡No! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Un momento! ¡No! ¡No lo destruyas! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oye! ¡Tienes que ser más gentil! ¡Cálmate! ¡No lo destruyas! ¡Sólo cálmate! ¿Y si mejor sacamos la garra? ¡Sí! ¡Oh, eso se rompió! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Los monstruos son bastante altos! ¡Así que veamos qué tal te va con deporte! ¡Basket! ¡Debes empezar rebotando el balón así! ¡Así! ¡Mira! ¡Qué bien lo hace! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Pásamelo! ¡Ah! ¡Lo atrapas y lo lanzas así! ¡Intenta que caiga adentro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ahora debes quitármelo! ¿Quieres intentarlo? ¡Sí! ¡Inténtalo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eso fue rápido! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Fue rápido! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Con la cabeza no! ¡Prueba otra vez! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sólo las manos! ¡Oh! ¡Tus patas! ¡Sí! ¡Las patas! ¡Listo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi pobre balón! ¡Está bien! ¡No importa! ¡Oh! ¿Sabes qué? No uses tus... garras. No... Sí, ya olvidémoslo. Intentemos algo más. No te preocupes, está bien. ¡Tengo hambre! ¿Tienes hambre? Creo que hay algo para comer. ¡Sí! ¡Vamos! Muy bien. ¿Qué tal si intentamos cocinar? ¡Hagamos panqueques! ¡Sí! Suena bien, ¿no? ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué amable! ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes harán el jugo y yo haré los panqueques. Entonces, para hacer el jugo... ¿Sí? ¿Está buena? Sí, está bien. Toma el cuchillo, luego cortas la mitad y todo el jugo va adentro. Sí. ¡Sí! Así. ¡Oh! ¡Buen trabajo! Es todo. ¿No quieres un...? Sí. Oh, para los panqueques necesitamos harina. La ponemos aquí. ¿Lo intentas? ¿Puedes poner un poco más? ¡Oh! ¡Es muchísimo! Está bien. Haremos muchos panqueques. ¿Estará bien? ¡Oh! ¡No, no, no, no! La cara, no. Ahora un poco de leche. Y un poco de menta para terminar. Ya está listo. Oh, Ryan, ¿no deberías ir a ver al tío Greg? Oh, tienes razón. Debo ir a ver al tío Greg. Sí, debería. Ah, ya vuelvo, chicos. Ok, terminaremos los panqueques. Está bien. Sí, más leche está bien. Bien hecho. ¿Sabes? Necesito ir por los huevos. Así que tienes trabajo. Mantente removiendo esto. Muy bien. No hay nada de qué preocuparse. ¿Qué estás haciendo? ¡No! Pon, pon tu mano justo ahí. ¡Oh! Muy bien. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué le pasó a tu mano? Ryan, ven aquí. ¡Rápido, mira esto! ¡Rápido, rápido! ¿Qué? Su mano. La puse aquí y se convirtió en una mano humana. ¡Wow! Sí. ¿Crees que su otra mano cambiará? No lo sé. Intentémoslo. ¡Probemos! Cogemosla allá. Vamos al grifo. Sí. Pon tu mano así. ¿Listo? ¡Oh! ¡Funcionó! ¿Por qué pasa esto? ¡Increíble! Revisaré la historieta. Sí. Tráela, tráela. Tráela aquí. Ok, ok. Veamos por qué pasa. Cuando él se vuelve amigo de alguien y se moja con agua, ¡el hechizo se rompe! ¡Se convierte en un príncipe! ¡Vamos a la piscina! Bien, monstruo plateado. Lo que necesitas hacer es pensar que somos tus amigos, correr hacia el borde y saltar dentro. ¿Estás listo? Creemos en ti. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡No puedo hacerlo! ¿Por qué no? Le tengo miedo al agua. Lo tengo. Entremos todos juntos como amigos. Esa es una buena idea. Sí, eso no te asustará. Vamos, ya no te asustarás. ¿Listo? Iremos contigo. Uno, dos, tres. No sé dónde están mis padres. Oye, Nastia, ¿qué son estas puertas? No las había visto antes. Qué raro. ¿Quién lo habrá puesto aquí? ¿Qué? Hola. Han entrado en una realidad paralela y quiero jugar un juego con ustedes. ¿Y quién eres tú? ¿Qué realidad? Muchas preguntas. Sus padres están en peligro. ¿Quieren salir de aquí o no? Sí. Claro. Entonces escuchen atentamente. Hay tres puertas. En una de ellas hay un desafío. En otra hay una pista. Y en la tercera hay un portal al siguiente nivel. ¿Están listos? Sí, estamos listos. Empecemos. Chicos, hola a todos. Esto es H2O. Soy Archum. Y yo soy Stacy. Y como ya vieron, estamos en una realidad paralela. Nos esperan muchas pruebas raras y desafíos. Y para apoyarnos, den like y suscríbanse al canal. Y nosotros empezamos. Empecemos. Bueno, Archum, elige una puerta. No, Nastia, mejor hazlo tú primero. No, Archum, hagámoslo con piedra, papel y tijera. De acuerdo. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Archum, yo gané! Así que tú eliges la puerta. ¿Qué puerta elijo? ¿Amarillo o rosa? Elegiré rosa. ¿Qué hay ahí? ¡Nastia! ¡Hay una pista! ¿Qué dice ahí? Es un ejercicio de álgebra. ¡Oh, Archum, mira! ¡Hay más números! Archum, supongo que la solución de este ejercicio es uno de todos estos. Exacto. Vamos a resolverlo. A ver, dos más dos es igual a cuatro. Y cuatro multiplicado por dos es igual a ocho. Ocho es del color azul. Vayamos por la puerta azul. ¡Espera, Archum! ¿Acaso no aprendiste nada en la escuela? Primero se multiplica y luego se suma. ¡Seis! La respuesta es seis. Y seis es amarillo. ¿Cómo es que olvidé eso? ¡Qué genio! ¡Vamos! Sí, vamos a la puerta amarilla. ¿Bien, chicos? ¿Están listos? Vamos a abrirla. Uno. Dos. Tres. ¡Tres! ¡Oh, Archum! ¡Otra vez estas puertas! ¿Qué hicimos mal? ¡Hola! ¡Ay! Veo que pasaron una de las pruebas. Ahora están un paso más cerca de liberar a sus padres. Es tu turno, Nastia. Sí. Archum, ¿qué puerta debería elegir? Mira, ya hemos elegido la puerta rosa y la amarilla. Vamos a intentar con la puerta azul, ¿te parece? Chicos, escriban en los comentarios cuál creen que sea la puerta correcta. Yo le haré caso a Archum y abriré el azul. Vamos. Bien, chicos, ¿están preparados? Estoy listo. Ábrela con cuidado. ¿Qué? ¿Qué hay ahí, Nastia? Aquí hay M y M y una nota. Ordenen los caramelos según el color, pero solo tienes 30 segundos. ¡Oh, Nastia! ¡Es un desafío! ¡Eso es! Y va a ser muy difícil. Todo va a salir bien. Confío en ti. Bien, Nastia, ¿estás preparada? Estoy lista. Pero, ¿qué pasará si no me da tiempo? Tendrás que cumplir un castigo. ¿Qué castigo? Eso no estaba en las reglas. ¡Silencio! Yo dicto las reglas. Bien, de acuerdo. Intentaré hacerlo. ¿Estás listo para contar? Uno, dos, tres. Empieza. Es difícil, Archum. Ay, a ver, ya casi aquí. Vamos, rápido. Queda poco tiempo. Vamos, vamos, vamos. No, sí, ya casi, ya casi. A ver. Aquí, aquí, aquí. Ya. Aquí. ¡Ya está! Ah, Nastia, se acabó el tiempo. Ay, realmente me esforcé. Ahora tendrás que cumplir mi castigo. ¿Qué castigo? Hola. Te he traído este delicioso hongo. Pero me he olvidado de cocinarlo, así que tendrás que comértelo así. Pero está crudo. No puedo comerlo así. Lástima. Espero que lo pienses bien. No es tan venenoso. Uf, huele feo. Ay, no quiero comérmelo. Vamos, Nastia, lo harás. Imagina que es delicioso. Es como si comiera un trozo de madera, pero muy blando. Intenta no pensar que es un hongo crudo, sino que es como un algodón de azúcar, mucho mejor. Sabe horrible. Ya mordí este hongo y he superado el castigo. No, tendrás que comer un poco más o no abriré ninguna de las puertas. Uy, eso fue demasiado. ¿Es tan asqueroso, baboso y frío? Esto lo haré por mis padres. Chicos, miren, se ha comido casi la mitad. Medio hongo crudo. No puedo creerlo. Asco, es horrible. Chicos, no coman hongos crudos en casa, en serio. Bien, pueden abrir otra de las puertas. Ahora es el turno de Archum. Suerte. Uf, espero tener suerte. Bien, chicos, la última vez abrí una puerta amarilla, pero creo que ahora tengo el presentimiento de que detrás de esta está el portal. Creo que sí. Y Nastia, ¿estás lista? Estoy lista, pero creo que alguno de ustedes no lo está. Chicos, no olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. Espero por ti. Listo, ya lo hicieron. Archum, ve. Muy bien, adelante. Archum, otra vez una habitación nueva. Y otra vez estas puertas. Bueno, Archum, no perdamos más tiempo. Abriremos otra puerta más. No lo sé, pero yo insistiré en la puerta amarilla. Pues bien. Nastia, no nos teletransportamos. Ya lo sé. Parece que aquí hay algo. Vamos. Nastia, ¿dónde estamos? No lo sé, pero creo que es un desafío nuevo. Exacto, mira. Aquí hay tres pelotas y vasos. Archum, lo he visto en TikTok. Tienes que acertar las pelotas en los vasos y luego debes mezclar las bebidas en las que aciertes y así bebértela. Mmm, no suena muy apetecible, pero bastante interesante porque puedes acertar en la misma bebida tres veces y no estaría tan mal, ¿cierto? Y será algo muy rico. Entonces vamos a empezar. Archum, según las reglas, la pelota tiene que dar en la mesa justo antes de que entre en alguno de los vasos. Suena fácil. Ya verás, soy el mejor tirador de pelotas de tenis de mesa. Claro. Por favor, entra en la Coca-Cola. Entró en la cola. Espero que las dos siguientes también sean Coca-Cola para no mezclar nada. La pelota entró en el jugo de piña. Coca-Cola y jugo de piña son bebidas dulces, así que no creo que sea tan malo después de todo. Solo espero no meterlo en la salsa de tomate. El tercer y último intento. Espero tener suerte. Vamos a ver. ¡Salsa de tomate! No, chicos, cayó en la salsa de tomate. Y eso lo arruina todo. La bartender Stacy preparará un rico cóctel. Vamos con la salsa de tomate. El mejor de todos. Ahora, jugo de piña para la niña. Nastia, no tanto, por favor. No quiero beberlo. Y por último, Coca-Cola. ¿Esto se ve tan delicioso? Chicos, dejen en los comentarios si ustedes beberían algo así. Ya está. El cóctel está listo. Buen apetito. Parece que el desafío y el castigo están en la misma prueba. Menos mal que a mí no me ha tocado esto. ¿Cómo puedes beber eso? Es horrible, pero puedo hacerlo. Lo haré rápido para no sentir el sabor. ¿A qué sabe Archon? No sé, como Coca-Cola y lo salado de la salsa de tomate. Es lo más asqueroso que he bebido esta semana. ¿Cómo puedes beber eso? Casi lo termina. ¡Bien! Listo, he superado la prueba. Ahora podemos seguir, ¿cierto? No veo más puertas aparte de esa, así que supongo que es por ahí. Vamos. ¡Wow! Nastia, estamos en la siguiente habitación. Los felicito, chicos. Están en la siguiente ronda. ¿Qué acaba de pasar? No pensaba que llegarían tan lejos, así que no preparé ninguna otra prueba. Chicos, dejen en los comentarios qué otra prueba puedo dejarles para el siguiente desafío. Ayúdenme, ¿sí? ¡Qué raro es ese payaso! Archon, ahora es mi turno de elegir el color y elegiré el rosa, porque es un color muy dulce y además es mi favorito. ¡Espera! ¿No quieres cambiar de opinión? No, Archon. He tomado una decisión. Está bien, pero vamos a abrirla juntos. Vamos. No, no nos teletransportó. Ahora veremos qué hay aquí. Archon, parece que es otro desafío. ¡Súper! ¡Rápido! Vamos a ver qué es. ¡Vamos! Pasa los caramelos con una pajita a otro plato, pero solo tienes 30 segundos o recibirás un castigo. Creo que es muy fácil. Creo que yo misma puedo hacerlo. Vamos a comprobarlo. ¿Lista? ¡Lista! ¡Ey! No lo olviden. Solo tienen 30 segundos. De acuerdo. ¡Vamos, Nastia! ¡Rápido! ¡El tiempo se va a acabar! Quedan 5 segundos. ¡Tiempo! Han perdido este desafío. No me ha dado tiempo. Estaba tan cerca. Ahora te espera un castigo. ¿Cuál? Ahora lo verás. Abre la puerta rosa. ¡Archon! ¡Tengo una cebolla! Tuve que haberte escuchado y no haber abierto esa puerta rosa. ¿Y ahora tienes que comértela? ¡Qué cosa tan asquerosa! ¡Ay! No me eches tu mal aliento. ¿Si bebo agua? Aquí no hay agua. Pienso que es una manzana. ¡Movio la cebolla! Vamos. Mástica rápido. Hay que seguir. Ya está, Archon. Elige la siguiente puerta. Chicos, elijo la puerta azul. ¡Archon! ¡Rápido! ¡Agua! ¡Hola, chicos! Están cerca de ganar. Pero solo si eligen la puerta correcta. ¡Hurra! Estamos cerca de lograrlo. Archon, ve y elige la puerta. Chicos, ¿qué les parece en este tipo de videos? ¿Quieren que hagamos más desafíos así? Den like y grabaremos la segunda parte. ¿De acuerdo? Ahora a abrir la puerta. Yo creo que el portal está en la puerta amarilla. Vamos a ver. Parece que otra vez toca un desafío. Aquí no hay nada. ¡Archon! ¡Aquí está la pista! ¡Cierto! Ok, la pista está adentro, pero solo se puede sacar sin la ayuda de las manos. ¿Dentro de qué está la pista? A ver, a lo mejor hay algo más. ¿No? Ahí no hay nada. No, aquí no está. ¿La ves? ¡Payaso! Les he preparado algo dulce por su buen comportamiento. ¿Ahí dentro hay una pista? Sí, pero si tocas ese plato con tus manos, tendré que castigarlos duramente. Tendremos que sacar eso con los dientes. Archon, es nuestra última oportunidad de encontrar a nuestros padres, así que vamos, hazlo. ¡No puedo encontrarlo! Sí, sí, busca. No lo encuentro. ¡Oh, lo encontré! ¿Un caramelo? ¿Cómo nos ayudará a encontrar la puerta correcta? Archon, el caramelo es azul y la puerta es azul, así que esa es la puerta correcta. ¡Nastia, eres una genio! ¡Vamos a abrirla! ¿Pasó algo? No lo sé. ¿Sí funcionó? Eso espero. Creo que necesitamos hacerlo de nuevo. Creo que ya se fue. ¡Oh, gracias a Dios! Pensé que seguía aquí. ¿Quién se fue? ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Por aquí! ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! ¡Ajo! ¡Brillante! ¡Bien! ¡No está funcionando! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, Dios! ¡Es una bruja! ¡Una bruja de verdad! ¡No puede encontrarme aquí abajo! Oigan, chicos, ¿creen que puede encontrarme aquí? ¿Escucharon algo? Debo buscar algo. ¿Cómo deshacerse de una bruja? ¡Veamos! Según todas nuestras fuentes, hay muy poca información al respecto. Gracias. ¡Gracias! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Creo que está entrando! ¡Oh, Ryan! ¡Me asustaste! Lo siento, lo siento. Encontré algo útil en mi teléfono. ¡Bien! ¡Está bien! Sí, suena bien, pero no podemos hacer eso. Sí. ¿Quieren jugar con mis amigas y conmigo? Bueno, qué lástima. Solo quería ser amigos. Es muy triste. ¿Es de día? Sí. Tuve un sueño muy loco. ¿Tuviste un sueño loco también? ¿Sobre qué trataba? Trataba sobre una bruja. Yo también lo tuve. ¡No puede ser! ¿Con ropa negra y cabello negro? Exacto. ¿Qué? Sí. ¿Es en serio? Pues, solo fue un sueño. ¿Y qué hay del hechizo mágico? ¿Será que no funcionó? Sí. ¿Porque no está aquí? ¿Sí? Sí. Sí. ¡Qué divertido! Un ritual mágico. Oye, ¿quieres ir a desayunar? Sí. Ya no quiero pensar más en eso. Solo quiero disfrutar mi desayuno. ¿Qué haré? ¿Cuál es el plan para hoy? No lo sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es divertido! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Sí! ¡No sabía que las criaturas no míticas como los humanos podían ser tan divertidos! ¡Esa es genial! ¡Ajo! ¡Oh! ¿Ajo? ¿En serio? ¿No sabían que solo funciona con vampiros? ¿En serio? Sí, y a veces no funcionan todos. Ahora, soy la criatura más poderosa justo aquí, ¿estamos de acuerdo? Así que ambos están en su día de suerte, porque me gustaría ser su amiga. Y quiero que me enseñen cómo hacer estos desafíos. ¿Quieres aprender cómo hacer desafíos? ¡Sí, claro! ¡Podemos hacer eso, sí! ¿Por qué nos negaríamos? Sí, podemos enseñarte a hacerlo, claro. ¡Oh, brillante! Así se habla. Para nuestro primer desafío, comeremos pizzas crudas. Quien lo haga más rápido, gana. Eso es cierto. Empezamos con un desafío de comida bueno y fácil. Veamos cómo haces esto. Vamos, voltemos el reloj. Muy bien. Sí. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Come tu pizza! ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hiciste magia? Rico, sí, claro. No es justo. Eso es trampa. ¡Los desafíos son desafíos! ¿Por qué no puedo usar mis herramientas para competir? Tienes mucho que aprender. Totalmente. Muy bien. ¿Están listas, chicas? Muy lista. Apártense. Está caliente. ¿Qué vamos a hacer aquí? El siguiente desafío es beber té caliente lo más rápido que podamos. Oh. Y recuerda, sin trampas. Aquí vamos. Muy bien. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Muy bien. Espera. ¿Eso es hielo? Sí, claro. Te lo dijimos. Son desafíos. No puedes usar tu magia. Eso es trampa. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque es un desafío. Se supone que son... difíciles. Oh. Así que esos son los desafíos. Sí. Sí. Es lo que hemos tratado de decirte. Fue error mío. Muy bien. Este es el desafío de las 100 camisetas. Debes colocarte la mayor cantidad de camisetas que puedas sin fuego, sin hielo, sin trampas. Este es un verdadero desafío para ti. Así que hagámoslo. ¿Estás lista? ¿Lista? Claro. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Creo que debería empezar con esto y después los más grandes. Tienes razón. Espera. ¿Cómo haces eso tan rápido? Apenas me puse una en solo cinco segundos. Es imposible. ¿Hizo trampa de nuevo? Mientras me ponía la amarilla, ya se puso cinco. Sí, sí, sí. ¡Tarán! Supongo que ganó. ¿Lo hizo bien? ¿Deberían llamarse desafáciles? Buen trabajo. Tomemos un descanso, ¿sabes? Qué buena idea. Para recompensar tu progreso, solo... Sí, hora de descansar. ...descansemos, respiremos y relajémonos. Es bueno relajarse un poco, a veces. No puedo creer que ganara de nuevo. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada que una bruja no pueda hacer, como usar poderes. No hay nada. Desagámonos de ella. ¿Cómo lo harás? Es una bruja. ¿Y eso? Es como un cofre o algo así. Un cofre pequeño. Nunca he visto algo así. ¿Tú sí? No. Deberíamos abrirlo. Ok. ¿Qué habrá adentro? No lo sé. Es aterrador. ¡Qué extraño! Está bonito. Es aterrador. Esto parece una espada. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Qué genial! ¿Qué es esto? ¿Saben qué es esto, chicos? ¿Crees que podemos usar algo de esto para deshacernos de la bruja? Buscaré en internet. Sí, busca algo. A ver cómo usamos esto. ¿Qué encontraste? Bien. Todo lo que tenemos justo aquí nos sirve para deshacernos de ella. Debemos organizar todo para lanzarle un hechizo que podamos hacer. Sí, el hechizo. Sí, tenemos que hacerlo. Acámoslo. ¿Qué están haciendo? Ah, nada. Solo nos sentamos en el piso. Es muy cómodo. Es muy... muy cómodo. Bueno, esto es mío. ¡Oh! ¡No había visto! ¿Está bien? Ese... ese cofre. ¿Qué... qué es eso? No lo toquen de nuevo. Oh, está bien. Sí. No sabíamos que era tuyo. Eva, necesitamos recuperar ese cofre. Sí, lo necesitamos. ¿Cómo se lo robamos? No lo sé. Necesitamos un plan. Acámoslo. Vamos. Sí. No creo que vaya a funcionar, ¿no? ¿Tienes una idea? Tenemos que quitarle el cofre de alguna manera, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Tengo un plan. Bien, tengo esta vieja receta familiar. Aún recuerdo cómo se hace. Bien, esto es todo lo que necesitamos para una poderosa poción para dormir. Bien. Necesitamos algo de verbena. Ok. Un poco de savia. Sabia, bien. Y un toque de romero triturado. Romero triturado. Ajá. Pongamos todo en el hervidor. ¿Lo ponemos todo? Ajá. Bien, coloquemos todo entonces. Coloca todo. ¿No hay un límite para estas cantidades? No, no. Porque mientras más colocas, más poderosa es la poción. Tiene sentido para mí. Un poco de esto. Muy bien. Hay que taparlo. Perfecto. Mua. Bien. Pongámoslo allá. Bien. Bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Se durmió. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya está listo. Bien. Lo siguiente que debemos hacer es dibujar un círculo en el medio de las velas. Ok. Espera, espera. Toma el marcador y sumérgelo en el cilindro mágico. Muy bien. Genial. ¿Quieres dibujar el círculo? Sí, quiero hacer eso. Cool. Empieza por arriba, por dentro de las velas. Perfecto. Listo. Bien. Siguiente paso. Bien. Las piedras mágicas. Son esas. Aquí tienes. Gracias. Agítalas un poco y espárcelas por el círculo. Perfecto. Las joyas de la bruja. Claro. Ponlas por aquí. Bien. Perfecto. Bien. Ahora lo último es el hechizo. Bien. Sí. Ok. Hagámoslo. Aquí vamos. Abra cadabra, focus focus. Atrapa a la bruja por su lengua. Si realmente está con nosotros, que este hechizo le haga irse lejos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tocaron mi cofre mágico. ¿Cómo pudieron? No lo hagan, por favor. No se deshagan de mí. Está funcionando. Sí, hagámosla de nuevo. ¿Bien? Ok. No. Abra cadabra, focus focus. Atrapa a la bruja por su lengua. Si realmente está con nosotros, que este hechizo le haga irse. Se fue. Lo hicimos. Genial. Sí. Finalmente. Chicos, no hagan cosas así. Esto fue una muy mala idea. No. Pero sí denle me gusta y suscríbanse para más videos. Y manténganse en sintonía para el próximo. Bien. Nos vemos, chicos. Adiós, chicos. Hasta luego. Adiós.